André Marín Puig, un ícono del periodismo deportivo en México, nos dejó a los 52 años este 16 de septiembre. Su legado es imborrable, con un estilo directo y una pasión inquebrantable por el deporte. Pero más allá de las cámaras, André era un hombre de familia, un esposo y padre dedicado. Conocido por su personalidad polémica en pantalla, André Marín vivió una vida familiar plena y discreta. Casado con Patty Arreola desde 2006, juntos construyeron un hogar basado en el amor y el apoyo mutuo. Patty, quien estudió Derecho, fue su pilar tanto en los momentos profesionales como personales. La lucha de André Marín contra una infección por la bacteria Clostridioides difíciles marcó sus últimos años. A pesar de los esfuerzos médicos, la salud de Marín continuó deteriorándose. Necesitó un doble trasplante de pulmón, pero las complicaciones fueron insuperables. Su partida deja un vacío en el periodismo y su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!